El Mediterráneo, lo sabemos, es una cuna de civilización, y una cuna es para la vida. No es tolerable que se convierta en tumba, y tampoco en lugar de conflicto. El mar Mediterráneo es lo más opuesto que hay al enfrentamiento entre civilizaciones, a la guerra, a la trata de seres humanos. Es exactamente lo contrario, porque el Mediterráneo comunica África, Asia y Europa, el norte y el sur, el oriente y el occidente, las personas y las culturas, los pueblos y las lenguas, las filosofías y las religiones. Cierto, el mar siempre es, de alguna manera, un abismo que superar, e incluso puede llegar a ser peligroso. Pero sus aguas custodian tesoros de vida. Sus olas y sus vientos llevan embarcaciones de todo tipo. Desde su costa oriental, hace dos mil años, partió el Evangelio de Jesucristo. Su anuncio, naturalmente, no sucede por arte de magia, no se logra de una vez por todas. Es el fruto de un camino en el que toda generación está llamada a recorrer un tramo, leyendo los signos de los tiempos en los que vive. Un paso adelante para responder hoy al llamamiento lanzado por San Pablo VI, en su encíclica Popular un Progreso, a promover un mundo más humano para todos, en donde todos tengan que dar y recibir, sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el desarrollo de los otros. Una mirada al Mediterráneo que definiría simplemente humano, no ideológico, no estratégico, no políticamente correcto ni instrumental. Humano, es decir, capaz de referirlo todo al valor primario de la persona humana y de su inviolable dignidad. Al mismo tiempo, sale una mirada de esperanza. Esto es hoy muy sorprendente. Cuando escuchas los testimonios que han regresado, situaciones deshumanas y que las han compartido, precisamente de ellos recibes una profesión de esperanza. Y también es una mirada de fraternidad. Hermanos y hermanas, esta esperanza, esta fraternidad, no debe volatizarse. No, al contrario, debe organizarse, concretizarse en acciones a largo, medio y corto plazo. Para que las personas, en plena dignidad, puedan elegir emigrar o no emigrar. El Mediterráneo debe ser un mensaje de esperanza. Pero hay otro aspecto complementario. Es necesario volver a dar esperanza a nuestras sociedades europeas, especialmente a las nuevas generaciones. De hecho, ¿cómo podemos acoger a nosotros si no tenemos nosotros antes un horizonte abierto al futuro? Los jóvenes, pobres de esperanza, cerrados en lo privado, preocupados por gestionar su precariedad, ¿cómo pueden abrirse al encuentro y al compartir? Nuestras sociedades, muchas veces enfermas de individualismo, de consumismo y de vacías evasiones, necesitan abrigarse, oxigenar el alma y el espíritu. Y entonces podrán leer la crisis como oportunidad y afrontarla de forma positiva. Europa necesita volver a encontrar pasión y entusiasmo.